Usted sabe que durante toda la campaña le hemos mostrado propuestas. Qué hacer y cómo hacerlo. Ahora usted puede comparar. Benedetti, la propuesta que gana. Junco, Intendente Socialista. Usted me conoce, comparto sus inquietudes. Le propongo ir juntos al Congreso. Roy, como siempre, al servicio de la gente. Apóyelo. Lista 3, Unión Cívica Radical. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.